Que rock amigos, bienvenidos a un video más aquí en el canal de El Melómano. Antes de iniciar, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sube mucha información del mundo de la música, noticias efemérides, todo lo que pasa en el mundo del rock metal que tanto nos apasiona. Y si te gusta el contenido, suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te notifique en el momento en el que estés subiendo nuevos videos. Bueno, pues parece que este 2021 nuevamente va a tener estragos en cuanto a conciertos, así que... Pues espero y los aplazados a finales de año se realicen, porque esta banda del cual voy a hablar en esta ocasión va a estar en este festival, que es el México Metal Fest. Me refiero a la banda Nervosa con su álbum Perpetual Keyos. Así que pues si quieres que haga la reseña de algún álbum, déjame en los comentarios del cual quieres que hable. Y pues obviamente, si es nuevo, lo escuchamos. Y si es viejo, pues también le damos la escuchada. Si ya lo escuché, pues lo revuelvo a escuchar para hacer mi análisis y hablarles pues como me gusta, ¿no? Yo sé que ustedes pues están escuchando nada más mi voz, pero me encanta porque pues así ustedes pueden hacer otras cosas y no tienen que estar viendo netamente a la pantalla. Bueno, pues Perpetual Keyos es el cuarto álbum de estudio de la banda Nervosa. El primero ya con nuevas integrantes, con Diva Satánica en la voz, con Eleni Nota en la batería y Mía Gualas en el bajo, obviamente con Prika Amaral en las guitarras. Cuatro mujeres que tienen estilos diferentes, cuatro mujeres de ciudades diferentes, una es griega, una es italiana, una española y obviamente Prika brasileña. Con obviamente la misma pasión que es la música. Prika Amaral no le tuvo miedo al cambio. Y eso es algo que yo le aplaudo a Prika, porque Prika no me imagino el número de críticas y el número de comentarios negativos que tuvo la banda después de que Fernanda Lira y que Luana se salieran de la banda. Obviamente Fernanda Lira es la que tuvo más años en la banda, creo que nueve años estuvo ahí y esta Luana creo que tuvo tres, cuatro. Pero obviamente los cambios son buenos y nunca hay que dejar atrás tus proyectos, sobre todo si tú lo iniciaste y proyectos que obviamente te han dado muchos frutos y satisfacciones. Y sin embargo, pues Prika tuvo ese, ese, pues cómo decirlo, ese riesgo de que si funciona, funciona y si no, pues bueno, lo intentó y no se quedó estancada. Lo cual, pues es algo que se le aplaude bastante. Ya saben que en mis reseñas, pues no voy a hablar canción por canción, pues qué flojera, pero sí voy a hablar de las cuestiones que me han gustado de este álbum, las impresiones, el trasfondo y los antecedentes. Bueno, pues tenemos de entrada un comentario que yo quiero expresar y realmente a mí me molesta bastante. Saben que a mí yo no me ando con rodeos, no tengo pelos en la lengua. Me molesta mucho que a la fecha los imbéciles, al menos de mi país, porque creo que yo no he visto ese comentario en otro país. Dicen que Fernanda Lira era la imagen de la banda, pero no por su música, no por su talento, sino por su trasero. No, que si el culo de Fernanda Lira, que sin ella no son nadie, como si realmente un culo hiciera la música y todo lo que hace nervosa, no? Independientemente si ya no están esas integrantes o no, que si Fernanda Lira y bla, bla, bla. Ese tipo de imbéciladas y de estupideces jamás he estado de acuerdo, porque pues naturalmente las tres personas, bueno, las integrantes que han estado en esta banda tienen talento, tienen mucho que ofrecer más que un par de nalgas. Entonces, a mí me molesta mucho ese tipo de comentarios, porque a raíz de eso juzgan que una banda vaya a ser mala solo porque no está un culo, no? Eso es algo que a mí se me hace bastante absurdo. Tenía que mencionarlo. ¿Por qué? Porque yo he visto a nervosa dos veces, de hecho han sido en el México Metal Fest 2 y en el Foro Alicia en 2018, una en Monterrey, una aquí en la Ciudad de México, públicos distintos, públicos receptivos bastante interesantes y que han tomado a la banda de manera increíble cuando han venido al país. Vamos a hablar un poquito de la música de nervosa. O sea, yo, para ser honesto, el thrash me gusta, pero no es uno de los géneros que realmente me apasionen como escuchar tres discos seguidos de bandas diferentes, porque obviamente se me hace muy repetitivo, no hay como una propuesta como tal y obviamente llega un momento en el que dices, bueno, ya estuvo, no? Es como de regreso al rato, no? Pero pasa algo muy curioso con nervosa. En este álbum pude notar un cambio extremadamente diferente. ¿Y qué es lo que pasaba con los discos anteriores de nervosa? Por ejemplo, a mí el álbum que más me gusta de ellas es el de Agony, lanzado en 2016. Este álbum de Agony me gusta mucho porque, a diferencia del Downfall of Mankind y del Victim of Yourself, y esa es una pregunta que yo quiero hacerle a Prika porque quiero adelantarles una exclusiva. Voy a tener una entrevista con Prika Amaral hablando de este álbum. Yo siento que Prika, no sé si es por buena persona, es mi percepción, eh? Quiero aclararle mi percepción y lo que yo sentía a la hora de escuchar esos álbumes, los que les digo, el Victim of Yourself y el Downfall of Mankind, es mi percepción. Yo sentía que Prika cumplía los caprichos de las demás integrantes. Puede ser por duelo de egos, puede ser por muchas cosas. Realmente es un aspecto que a mí no me interesa, yo solamente estoy hablando de mi percepción musical. Sí sentí que cumplía muchos caprichos de integrantes. Y se sentía un álbum bastante cuadrado, robótico, se sentía muy forzado incluso. A diferencia del Agony que sí tiene como este tipo de canciones que pues... Porque sí, mira, del Victim of Yourself hay varios clásicos, ¿no? Que pues obviamente está pues algunos temas que en vivo pues han sonado como mucho... O han tenido mucho éxito, ¿no? Por ejemplo, pues la famosísima Death o Into Moshpit. Obviamente pues ahí viene de la mano como las canciones emblemáticas de la banda. Y en el Agony pues sí tenemos como más canciones que sí ya van más sueltas, ya van más fluidas. Ya se siente más diversión al tocar, ¿no? Porque obviamente pues tocas, no tocas por tocar. Tocas porque te genera algo, porque te diviertes, porque te desestresas, porque quieres sacar la furia, ¿no? Y sí, yo sé que en el Agony tenemos canciones como Intolerance Means War, o Hostages, o Surrounded by Serpents, entre otras canciones. De hecho este álbum pues está muy chido porque pues salió el día de mi cumpleaños, ¿no? El 3 de junio, ¿no? De 2016. Bueno, el caso aquí es que... El caso aquí es que con perpetua al que ellos pasa algo muy curioso. Reclutar músicos de otros países, ya lo mencioné al inicio del video, fue muy complicado porque hay un documental de Napalm Records en el cual son tres partes y tú puedes verlo en YouTube. Nos narra cómo fue el proceso de grabación de este álbum pese a los problemas de la pandemia. Obviamente en este proceso pues trabajaron mucho a distancia, videoconferencias, llamadas de Zoom, y obviamente pues el trabajo no es igual a como estar con el músico o con tus compañeras en el mismo cuarto de ensayo, plasmando ideas y sacando pues obviamente riffs o algunas cosas para el álbum. El trabajo de producción estuvo a cargo de Martín Furia, un productor que también vamos a tener aquí en el canal y voy a tener la fortuna de entrevistar porque me han contado que le apasiona hablar de música y vaya, hace mucho que no tengo una plática así bien intensa de música, así que pues ya espero ese día. Pero Martín Furia, a la par con Prika y a la par con la banda, sentí que hubo mucha libertad, mucha libertad en este disco perpetual que ellos. ¿A qué me refiero? A que los cuatro estilos son bastante diferentes, quizá tienen en común el gusto por el Dead, por el Black, por el Trash, pero los cuatro integrantes tienen gustos muy diferentes, lo cual hace que pues D.Va con Bloodhunter en su paso ahí con esta banda, que si el Leninota, esta chava griega, que pues estuvo en Lightfold o en Mask of Prospero, y pues obviamente me hago alas con Abad, eso hace que el conjunto de ideas y el conjunto de estilos y el conjunto de aprendizajes hicieran que los metieran en una tipo licuadora y naciera perpetual que ellos. Eso es lo que me llama mucho la atención de este álbum, porque como lo dije, el Trash para mí es un género que no me propone mucho, pero pasa algo muy interesante con este álbum. Son cuatro mujeres destruyendo un estudio, son cuatro mujeres plasmando esa furia, esa rabia, ese caos, como dice el nombre, Perpetual Chaos, un caos en tus oídos, un caos en tus bocinas, son trece canciones que obviamente tienen mucho que ofrecerte, y que tienen que ofrecerte poder, así, poder. No vamos a entrar en detalles, obviamente cuando fue el lanzamiento de Gilded by Evil y después sacaron Under Ruins, y después, bueno, creo que primero salió Perpetual Chaos y después salió Under Ruins, te das cuenta que Prica se sintió bastante cómoda haciendo este álbum con ellas. No sentí el álbum tan forzado, tan cuadrado, lo sentí libre, lo sentí así como de, vamos a, a ti te gusta esto, ok, vamos a hacer de esto, ¿no? Porque el disco no es netamente trash, y si bien hay una colaboración ahí con Destruction, el disco no es netamente trash, si tú lo analizas desde un trasfondo ya más a detalle, porque, pues tiene riffs así de stoner, tiene riffs psicodélicos como de películas de los sesentas de terror, ¿no? Y vámonos con algo que, si no has escuchado el disco, vámonos con Perpetual, ¿cómo se llama esta canción? Gilded by Evil, ¿no? Ese intro así, con ese riff oscuro, tipo la Black Sabbath, ¿no? Tipo psicodélico, tipo terror de los sesentas, y obviamente hay canciones que tienen otros riffs bastante oscuros, tienen, tienen toques de death metal, tiene toques, bueno, que de por sí la banda ya tenía esos toques, pero tiene toques de, de black metal incluso, tiene toques bastante, eh, pues bastante interesantes, eso hace que el disco sea bastante dinámico, y que no caiga bajo una misma pauta, bajo un mismo ritmo, bajo un mismo riff, hay solos interesantes, la verdad, voy a ser muy honesto, voy a destacar el trabajo de, de Lenny Nota, un trabajo impresionante, quedé enamorado de la batería de esta mujer, porque hay que saber que esta chava también, una de las bandas que estuvo, era como de progresivo, y tiene un talento impresionante a la hora de pegarle la batería, y perdón que haga las comparaciones, pero algo que no me gustaba de Nervosa en sus discos de estudio, es que sonaba muy cuadrado, cuadrado quiere decir que quiere sonar tan perfecto que no parece que estás tocando trash, o sea, si le pegas porque tiene que sonar duro y trabajo de producción, pero en vivo era lo mismo, o sea, tú veías a Luana y veías un robot, es como ver a John Petrucci de Dream Theater, queriendo ser tan perfecto en su instrumento, que no te genera así de, no mames, pégale como si fuera mi jeta, no, una cosa así, mi cara, no sé, algo bastante crucial, algo que digas, esto lo tienes que escuchar porque está muy poderoso, y perpetua al que es lo logra, no te voy a decir que es el mejor álbum de trash, no te voy a decir que es el mejor álbum, pero sí te voy a decir que es un álbum con una historia de cambios muy interesantes, es un álbum que si bien no es el mejor, pero tú ves a cuatro guerreras haciendo música, para estos tiempos tan difíciles, este álbum, les voy a contar una historia, este álbum lo escuché, yo tuve la fortuna y quiero agradecerle a Napalm Records por mandármelo antes, yo lo escuché en una noche, ya me lo había mandado creo que una semana antes, entonces yo tuve la fortuna de escucharlo en una noche en la que sí tuve mucha ansiedad, ansiedad así de estar encerrado, de estar fastidiado, de reflexionar, incluso ves los números en el canal y dices, chale, no sé si ir con esto, pero bueno, seguimos adelante, entonces, vaya, lo escuché en este momento y me provocó eso, me provocó, chinguen a su madre todos, pichó música salvaje, cumple su propósito, cumple su propósito y de verdad, o sea, qué ganas de pegarme con desconocidos en el slam, en el mosh pit, cumple muy bien con su trabajo, un álbum que son 13 canciones bastante digeribles y no decir digeribles quiere decir que sean aceptables, sino que realmente es muy disfrutable, es muy divertido escuchar este disco de Perpetuo de Aquellos, si te gusta el metal, el thrash y todo ese tipo de ondas, la verdad es que hay bandas, canciones muy muy buenas y les voy a decir mis favoritas, la primerita es la Venemus, Gilded by Evil, me gustó bastante, Until the Very End, híjole, es que hay muy chido, por ejemplo, mi favorita es Kings of Domination, esa canción creo que me gustó bastante, hay cosas que te hacen sentir que Nervosa realmente cambió y hay muchas bandas que en discos de estudio me dan flojera y Nervosa era una de ellas, pero con este álbum me despertó las ganas, lo mismo pasó con Deftones con el OMS, los discos anteriores me daban una flojera, pero en vivo era increíble y el OMS me gustó bastante y lo he escuchado a la fecha y me gusta mucho y Perpetuo de Aquellos está haciendo lo mismo, de hecho les voy a decir curiosidades, Nervosa en mi playlist personal donde meto toda la música que me va gustando, nada más tenía dos canciones, que era la de, ¿qué canciones? de hecho nada más eran de Lagony, que era la de Intolerance Means War y Surrounded by Serpents, y ahorita del Perpetual sí metí como unas seis canciones, creo que todas las que dije, y es un disco bastante disfrutable, yo creo que después, pasan unos dos meses, lo voy a escuchar, porque la verdad es que me sorprendió mucho el trabajo de Lenny, Mia Wallace suena, de hecho sí tienes que configurar un poquito los bajos, porque los bajos no son tan graves, pero sí tienes que darle un poco de groovy a tu sistema de bocinas o tus audífonos, o al ecualizador de tu reproductor, pero si tú escuchas el trabajo de Mia Wallace es impresionante, la voz de Diva Satánica, la verdad es que la primera escucha, aquí sí tengo que mencionar, la primera escucha no me convenció del todo, ya después platicando ahí con un gran amigo Federico, ya me contó lo que le había dicho Martín Furia sobre las voces, que le voy a preguntar esto y eso no lo voy a spoilear ahorita, pero ya empecé a notar el cambio, y sí, Diva Satánica no me había convencido del primer vuelta, pero después qué bonito trabajo hizo Diva Satánica con esos altos, con esos bajos, con esos medios, estoy hablando de tonos, y de mantener obviamente ese escalofriante gruñido en algunas canciones, se escucha bastante impresionante, brica con sus solos y sus riffs, bastante en un nivel muy muy arriba, de hecho creo que sí, sí le afectó mucho la pandemia, y sacó toda la furia en esta cuestión, y pues nada, Perpetual Keyos es un gran álbum, no vamos a calificarlo, simplemente vamos a ir, está muy bueno el álbum, está chingón, obviamente pues si con estas palabras, si eres de otro país, sabes que es una buena respuesta, y pues nada, yo espero tener la fortuna de que Nervosa regrese a México, ya con esta nueva alineación, México Metal Fest, este festival pues que van a compartir escenario con Coroner, con Septic Flesh, la Sinfónica, con todas las bandas que están anunciadas en este festival, que ojalá y se pueda llevar a cabo, porque me da mucha curiosidad de escuchar, pues a Diva ya sea con las viejas, o con las nuevas canciones, yo creo que va a ser un cambio muy interesante, y pues nada, felicidades a Pri Camaral, por no tenerle miedo al cambio, creo que muchas mujeres deberían, no solo las mujeres, sino todas las personas deberían seguir tu ejemplo, de que nunca te rindas pese a los malos comentarios, y obviamente pues Perpetual Keyos, es un trabajo digno de escuchar, yo lo recomiendo, déjame cuál es tu canción favorita de este álbum, qué te parece Diva Satánica en las voces, el trabajo de todas las integrantes, es brutal, salvaje, interesante, y lógicamente, disfruté mucho escucharlo de principio a fin, la verdad es que está muy 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 bueno el álbum, no voy a decir que es el mejor, pero sí está muy bueno, bueno pues ahí tu amigo el Meloma, no dejes tus comentarios, y pues, nos vemos en el siguiente vídeo, bye.